Este fin de semana se va a hacer en el Mercado Modelo La Placita la vigilia del Yopará. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, sí. Estamos acá, digamos, organizando, ¿sí? Desde las locatarias salió la idea de hacer el legendario Yopará y lo vamos a hacer de un modo distinto, lo vamos a hacer vigilia, ¿sí? Lo vamos a esperar al caraí octubre, ¿sí? A partir de las 12 de la noche para que puedan participar, digamos, los locatarios, los vecinos del barrio y todos los vecinos también y los barrios aledaños están invitados, tanto Cerro Pelón, el barrio Villamola, ¿sí? Y toda la gente del centro que también se suma, la gente que, digamos, legendaria también de La Placita. Entonces, es un grupo, un equipo de trabajo que estamos haciendo coordinando desde la mesa de mujeres funcionarias, surgió la idea y le convocamos, ¿no es cierto?, a los locatarios para que puedan tener su gran fiesta tradicional que es el carayó octubre. También la gente de Selva Adentro está colaborando. La gente de Selva Adentro está coordinando toda la parte de comida que también ellos en su solidaridad, ¿no es cierto?, ponen de cocineros a la gente del barrio Villabloset, ¿sí? La gente del barrio son, van a ser los cocineros, digamos, los chefs de honorarios, digamos, y ellos van a participar con sus comidas tradicionales, sopa paraguaya, chipa, guasú. Una gran kermés. Vamos a decir, es como una gran kermés, exacto, es un lindo equipo de trabajo porque también está Villabloset, representado por Espiral Afropercursión, que ellos son los que siempre organizan las fiestas tradicionales del barrio. Ellos también van a participar, van a hacer la parte de espectáculo, que el cierre lo va a hacer Rulo Espíndola, que va a también colaborar con nosotros. Es todo colaboración. Es decir, es un lindo equipo de trabajo donde todos están colaborando. Desinteresadamente, para que esto sea una fiesta tradicional de posadas, más que nada, ya que estamos en un barrio tan, ¿no es cierto?, tradicional y un barrio que siempre está haciendo todas estas fiestas para, más que nada, unir la tradición y resaltar lo que es nuestra legendaria posada, ¿no es cierto?, que en ese tiempo teníamos la Laguna San José, toda la parte de... Mantener viva, digamos, todas esas memorias. Todas esas, la placita, las paseras, vamos a hacer todo un recorrido también de la historia, ¿no es cierto?, de lo que fue nuestras raíces, más que nada. Sí, ¿no?, y sobre todo esto, me contabas que, bueno, hay una cocinera que se va a destacar, porque hace más de 20 años que está cocinando el Lopará, que sin dudas debe ser uno de los mejores. Sí, está María Eva, que ya es una señora que siempre lo hizo solidariamente para todos los vecinos y para todos los locatarios de la placita, es decir, bueno, y ahora ella es la cocinera principal, digamos. Esa mano tan sabia seguramente va a tener todo el gusto y el sabor. Exactamente. Bueno, y por otro lado, hay que remarcar, invitar a la gente que esto es gratis y va a ser el sábado, sábado 30 a partir de las 19 horas, bueno, y se va a montar un operativo especial porque se van a cortar las calles. Se van a cortar las calles, va a haber una feria, una kermés también, va a haber espectáculos, a partir de las 19 horas. Después a las 12 se sirve el Lopará, donde van a haber unas mesas, donde la gente puede sentarse con su plato, puede traer su plato, su olla o llevar también, digamos. Va a estar abierto para todo posada, lo que quieran venir a buscar y también, digamos, ver el espectáculo que va a estar muy bueno de parte de la gente del barrio que es la que está organizando. Sobre todo esto, ¿no? Bueno, invitar a toda la familia es gratuito, recordar eso también. Sí. Bueno, y me imagino que están preparando muy bien todo lo que es la receta, los insumos, porque bueno, va a ser mucha gente, ¿no? Sí, sí. Mirá, en sí, María Eva es una experta en esto, así que ella lo prepara tres días antes, ya lo va preparando y ella es una, ¿cómo se diría?, una visionaria también, porque ella es como que le da su hechizo, como dice ella, para que esto, dice que a partir de octubre, ¿no es cierto?, vos tenés que comer el Lopará para que te vaya bien en abundancia, ¿no es cierto? Para que no falte la olla, ¿no? Exactamente, sí. Así que bueno, para combatir el caraí de octubre, este 30, invitamos a toda la gente y reiterarle vos la invitación para que vengan, se sumen a compartir un plato de comida muy rico y tradicional y sobre todo esto, ¿no?, y compartir con los vecinos, charlar, dialogar y encontrarse. El objetivo es unir familias también, ¿viste?, unir familias, unir a toda la gente de Posadas, que entienda que en la solidaridad, en la unión de los vecinos, en la unión de todos, se pueden lograr muchas cosas, digamos, y el caraí sería como representativo en esta instancia, el 30, entonces, le esperamos a partir de las 19 horas, ¿sí?, con el Lopará a las 12 que se va a servir, con espectáculos, con kermés y con una gran fiesta familiar, sería, ¿no es cierto?, donde más que nada queremos que todos compartan y que sea alegría de Posadas, ¿no es cierto?, y más que nada también resaltar que es un barrio muy tradicional nuestro, tanto ya lo sé como la placita, y queremos resaltar nuestra cultura, que es el objetivo de todos.